¡Suscríbete al canal! Y no es el punto eres tú, nos reímos hasta de nosotros mismos. Mira, no te rías, el punto no eres tú, el punto es James Peter Collins. No, no, el paso es que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias, pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo. Hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo. Las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cosas con la Universidad de Puerto Rico, porque son relaciones de amor-odio. De amor-odio, son relaciones tensas. Sí, entonces pues cuando tú vienes a ver, como decía la canción del colega Roy Brown, si el míster Comancana tiene que entrar a la universidad, pues la administración le da la llave del candado. Claro, allí hay acciones que arrebatan. Proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma, pero que te haga reír y pensar. Hoy el punto eres tú. No lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni dunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras, no lo van a impedir las mariposas, ni los soldados, ni las primaveras, ni aun negándolo Alberto de casa en casa, ni aun negándolo tú donde te crean. No lo van a impedir y ni el de mi esquina, ni el temor de la Virgen se oscurece, ni el humo de las calles se llovizina, ni el canto del verano se anochece. No lo van a impedir ni el falso amigo, ni el que al menter se fue y la tortura, ni el pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible don Juan de cara dura. No lo van a impedir ni moralistas, ni el indiscreto encantador al brujo, ni ausentes millonarios, ni arribistas, ni aspirantes a la hacha del verdugo. No lo van a impedir las bandoleras, ni el letrado galante poco vuelo, ni inquisidores, ni aguafiestas, ni eternos sembradores de veneno. No lo van a impedir los enemigos. Sobre todo eso, no lo van a impedir los enemigos, ni inquisidores, ni aguafiestas. Esto es Hoy el punto eres tú. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. Hoy el punto eres tú lo hago yo sola, hasta me voy a coger de punto yo. Es más, Sixto, hola. Hola, ¿todo está bien? Estoy. Qué bien, Sixto está conmigo. Él dice que nos abandona, pero eso no es verdad. Él se va hoy a cogerse unas vacaciones, pero vamos a insistir en que Sixto se quede con nosotros, porque para nosotros es importante que en este momento, sobre todo, que estamos creciendo, que vamos a crecer, que tenemos unos proyectos buenísimos, con Bonita Radio, Sixto y todos los colaboradores nuestros, los que han estado con nosotros desde el 2011, se queden con nosotros independientemente de que por ahí haya gente que quiere que hagamos lo contrario. Acabo de tener una breve conversación con la compañera Aixa Vázquez, me entrevistó para el programa del Overseas Press Club, Club Ultramarino de Prensa, que hicieron unas manifestaciones ayer con relación a lo que estamos pasando, intimidación, amenaza, como lo queramos mirar. Y es que Aixa estaba entrevistando también al encargado de seguridad del Estado, el Capitán Román, y el Capitán Román nos dijo, el Comisionado de Seguridad nos dijo que había dado órdenes de que se investigara, y yo le tuve que aclarar que sí, que en efecto, que entrando en la comunicación con Aixa para el programa, la grabación del programa que la compañera tiene y el Overseas tiene en Radio Isla, me llamó un agente de la policía del CIC, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, que yo sabía que iban a investigar porque la comunicación que siempre tuve desde el día uno con la comandancia de Caguas y el coronel que allí está ahora mismo fue buenísima y estábamos obviamente, yo estaba esperando que después de haber ido allá asignaran a un agente para hacer la investigación sobre los sucesos que llevamos ya unos cuantos días tratando de ver de qué manera es que se dan en este caso con relación a mi madre. Así que eso está corriendo, yo hoy estoy un poco más tranquila. Dije que me voy a coger de punto yo porque yo soy tan despista que a veces hasta se me olvida, ¿verdad? Que tengo que tomar unas medidas de seguridad diferentes. Pero, bueno, estoy haciéndolo. Estoy haciéndolo y sobre todo después de haber recibido tantas llamadas, tantos comentarios, tantas personas que se pusieron a disposición mía desde ayer y de Bonitas Radio, porque yo entiendo, yo le acabo de decir a la compañera Aixa Vázquez y lo escuchó el capitán Román, yo le digo capitán porque en efecto, ¿verdad? Él es un capitán de la Fuerza Armada de Estados Unidos. y ambos, sobre todo Román, me dijo que era importante que los otros casos que hay de compañeros periodistas y compañeras periodistas que han sido intimidadas con relación a su trabajo se diluciden y hayan querellas. Yo creo que es bien importante que eso pase. Yo creo que nosotros no podemos pensar que nosotros somos diferentes a los demás seres humanos que están aquí que en efecto tienen el derecho de vivir en paz como los periodistas tenemos derecho a vivir en paz. Por eso, para mí fue bien importante establecer desde el primer momento y así me lo recomendó el licenciado Valdoburgos Pérez a quien le doy las gracias públicas porque ha sido súper solidario porque está conmigo desde el inicio porque está al igual que mi amiga y mi hermana Juanita Colombani y siempre entendimos que era importante que se supiera porque no puede pasar en una democracia así se lo dije hoy a Román. Así que eso tiene su curso ¿verdad? Vamos a esperar y ojalá que podamos determinar de dónde sale. Yo he dicho que yo hago he tenido por aquí múltiples investigaciones múltiples informaciones solamente que las manejo yo que tengo el control de buscar la información y así lo presento. Aquí está la evidencia porque siempre que hablo hablo o con documentos en la mano o con documentos en línea que son récord público y ahí está todo lo que yo he dicho y he comprobado de las personas que he hablado con relación a este asunto. ¿De dónde sale? Ya veremos honestamente yo puedo decir que hay unas coincidencias yo puedo decir que ahí está el número de investigaciones que yo hice dos semanas antes una semana antes con relación de que ocurriera esta amenaza pero serán las autoridades las que determinen si pueden establecer de dónde sale. Así que vamos hoy a coger de punto al gobernador Ricardo Rosselló. mire usted yo siempre digo que uno lo ha visto todo no lo hemos visto todo usted sabe que en este país hay una comisión porque tú te ríes porque tú te ríes Sixto este país el gobierno de Ricardo Rosselló es el gobierno de los consejos asesores pues mire yo le digo a Sixto y Sixto me dijo a mí que él pensaba que esto era un meme gobernador firma orden ejecutiva para crear consejo asesor en asuntos de videojuegos así como usted lo oye asuntos de videojuegos entonces sale ahí Ricardo Rosselló con la palangana digo no perdón con el documento ese que es como como un libro abierto y dice la historia el gobernador Ricardo Rosselló Nevarez firmó la orden ejecutiva 2019-028 que crea el consejo asesor en asuntos de videojuegos ligas de juegos electrónicos y apuestas deportivas el cual se encargará de desarrollar e implementar iniciativas dirigidas a promover la creación y el crecimiento de esta nueva industria en Puerto Rico ¡Ja! 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 Ustedes me pueden explicar en dónde salen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis jóvenes hay uno de ellos dos de ellos que no querían estar en la foto de verdad hay dos de ellos que dicen es en serio ¿cuándo te diste cuenta? ¿es en serio que nos van a tomar una foto y esto lo van a anunciar como lo más grande? Pues sí esto es lo más grande del gobernador Rosselló hoy jueves 6 de junio que empieza el Festival Gay del Oeste y va a estar allá pero después no se dio dice el comunicado de prensa la industria de los videojuegos incluyendo los e-sports competitivos y el desarrollo diseño y programación de estos son un segmento que gozan de un alto potencial económico mire en Puerto Rico no se ha podido desarrollar después que el padre de Ricardo Rosselló y Carlos Romero Barceló destruyeron las 9.36 no se ha podido desarrollar un proyecto económico de futuro este me va a decir que los videojuegos son esa plataforma de desarrollo económico para Puerto Rico el desarrollo de videojuegos la organización de eventos e-sports y las apuestas deportivas son una industria en desarrollo que cambia con el pasar de los días o sea que vamos a crear el consejo asesor para una industria que cambia con el pasar de los días mira que yo he tenido problemas de redacción yo no lo niego claro que sí yo no somos perfectos caramba pero quien escribir el comunicado de prensa o por lo menos quien conceptualizó hacer el anuncio del consejo asesor que no le pase como consejo asesor del LGBTTiQ que se le fueron 5 de 9 solamente queda Cecilia Lalú pues ya mismo se la paga Lalú queda Joan Vélez como presidenta el gobernador y otro más 4 ah y el director ejecutivo Alejandro Alberto Valentín sí Alberto Valentín así que no sé dice Neida Soto se acabaron todos nuestros problemas exacto se acabaron todos nuestros problemas hay otra persona no sé no sé Pau Yari dice what the fuck exacto o sea mire y a mí me encantaría pensar es que qué bueno que hoy el punto eres tú es este programa que podemos hacer reírnos y llorar también a mí me gustaría pensar que cuando la gente de Metro hizo este copy and paste de comunicado de referencia con la foto dijo ay mira vamos a ponerlo ahí para que la gente piense que todo un meme o sea yo no sé yo no sé qué pensar ya de esta administración en un momento o sea esta noticia está posicionada que si tuviéramos un periódico en papel ¿verdad? que ya no lo tenemos podría estar a la derecha para que se viera más porque se supone que siempre a la derecha de los periódicos es donde el lector iba a poner primero su mirada versus a la izquierda que estaría la noticia de que la Junta de Control Fiscal va a bajarle a la Universidad de Puerto Rico 86 millones de dólares 88, 84 de aquí al 2024 todos los años lo que mucha gente plantea que esa es la destrucción de la Universidad de Puerto Rico porque la Junta de Control Fiscal dice por un lado que va a haber unas fuentes de ingresos diferentes de la Universidad para que no dependan tanto del Estado pero no dice de dónde no dice de dónde quizás es de aquí de los videojuegos ¿qué tú crees? yo creo que sí que puede ser de la de la de Marion King Kong mira ve yo no sé nada de eso yo confieso que no sé nada de los videojuegos miren el último videojuego que yo jugué fue Pac-Man con calma con calma con calma con calma dice el comunicado de prensa que la orden informa que la industria de videojuegos y las ligas de fantasía han tenido y las ligas de fantasía fantasía es esto que está planteado aquí han tenido auge y se estima en su impacto que la economía sea de sobre wow que el impacto en la economía gente no es al revés de sobre 130 mil millones 135 mil millones esto incluye ligas y eventos de esports las apuestas en dichos eventos así como el desarrollo de videojuegos tanto en computadoras consolas playstation xbox y nintendo y aplicaciones móviles o sea Sixto tú me explicas ¿qué quiere decir esto? que el desarrollo de la industria de videojuegos va a proponer que los puertorriqueños que yo estoy segura que hay mucho talento en esa línea desarrollen aplicaciones relacionadas explícame porque es que no entiendo no entiendo yo no entiendo y se supone que tú eres un millennial que sepas de estas cosas yo no sé nada tú tampoco entiendes o sea no soy yo no es porque yo sea baby boomer es porque no se entiende el comunicado en ella dice a darle competencia a los genios de China y Corea no pueden sostener un sistema de servicio al público game over exacto exacto miren no pueden no pueden controlar no pueden ejecutar un proyecto de logística para que la gente no tenga que hacer filas de 12 horas en el sesgo van a ser a desarrollar desde un consejo asesor la industria de los videojuegos y de los esports wow la gente yo no soy Marita dice se sobremedica quien se está sobremedicando no tiene permiso para quitarse nosotros tampoco adelante sin pausa y sin miedo gracias por poner al pueblo primero esto me lo dice Vicente con relación a a lo que estamos pasando gracias muchas Vicente por esas palabras Oli Oli dice tú serás boomer pero te ves equi estamos contigo coño estas son mis amigas menos mal Oli que bueno que bueno tenerte por aquí por Bonita Radio tienes que venir un día para acá para que vaciles conmigo que yo sé que tú vacilarías un montón conmigo aquí y ah pero ves a mí me gusta la sabiduría del pueblo y es que por eso es que yo no nos podemos quitar el sexto pase lo que pase no nos podemos quitar Gerardo dice sin electricidad no se puede jugar y en esa en esa orden ejecutiva dirá algo sobre el asunto de la energía eléctrica y cómo vamos a acceder a las aplicaciones y game over como dice como dice la internauta bonita estás en San Juan sí ahora pero bajo pavoquerón ya mismo con calma yo tampoco entiendo dice Dori pero quién entiende quién entiende yo de verdad yo quisiera entender mire ojalá que haya alguien en fortaleza que yo estoy segura que sí que esté escuchando este programa y me pueda explicar y saben mi teléfono me pueden llamar aquí está el celular me pueden llamar explicar de qué se trata yo quisiera saber si esa orden ejecutiva dice algo más de lo que nosotros hemos leído ahí y reprodujo aquí y reprodujo la compañera Ayola Vireya en Metro yo quisiera Dori dice son payasos ay bendito sea Dios Dori mira yo te digo a veces yo pienso y ahora en serio con relación a esta noticia ahora a veces yo pienso que es más que un problema de incapacidad es un problema de desconocimiento de cómo se debe correr un país yo creo que lo planteé hace unos días y lo voy a volver a plantear en medio del conflicto o del proceso eleccionario en España de las autonómicas uno de los de los candidatos que se fue de Podemos que estaba haciendo unidad hizo alianza con Carmena la ex alcaldesa de Madrid planteaba que usted puede caer como candidato en hacer tantas y tantas y tantas promesas grandes que no cumple ni siquiera la pequeña que a la gente lo que lo que le necesitaba escuchar de usted era cómo le iba a resolver el mientras tanto como y estaba citando a Pepe Mujica el expresidente de Uruguay y a veces yo pienso que en todo esto está el asunto de que el gobernador y su gente porque yo estoy clara el gobernador no lo puede hacer todo el gobernador tiene que reunir o la gobernadora tiene que reunir a los mejores talentos a los mejores administradores para hacer de la función pública una función que valga la redundancia funcione que sea efectiva a veces yo pienso que ahí es donde está el problema mire el ir al gobierno de Puerto Rico a estructurar un proyecto que pueda hacerle bien al país usted tiene que conocer cómo funcionan las agencias usted tiene que conocer cuáles son las necesidades del país usted no puede ver las necesidades del país desde el punto de vista suyo que se crió con todo dado que estudió en Estados Unidos y vino de paracaídas a una posición en la Universidad de Puerto Rico y después de paracaídas a la gobernación del país esa no es la experiencia de mi vecina que vino de Cuba y es ciudadana de este país en este momento y hay que satisfacerle las necesidades que tiene esa no es la realidad de mis compañeros de country que tuvimos que ir a una escuela que se estaba cayendo en canto de hecho la cerraron pero en los 70 todavía ya se estaba cayendo en canto y nadie resolvía sino los padres y las madres que estaban alrededor esa no es la experiencia de la gente que va al sesgo porque yo estoy segura que el gobernador no ha hecho una fila en el sesgo así que yo creo que a veces supone eso esa incapacidad que tienen de ser sensibles a las necesidades del país y de no tener además de esa incapacidad de sensibilidad y de conocer de no tener ni idea de cómo se corre un gobierno y entonces producen ese tipo de documento de orden ejecutiva que lo dice todo y no dice nada mire yo no sé cuánto han tardado los chinos en quedarse con el mundo en términos de hacer los productos tecnológicos mucho más baratos que Estados Unidos o cualquier otro país en el mundo productor de tecnología y todavía aún cuando hay una supuesta economía superbollante en China todavía tienen sus serios problemas ¿saben? porque son unos grupitos así o sea de verdad que este hombre nos plantea que esto le va a salvar al país se acabaron nuestros problemas como dice la internauta de verdad que yo no lo entiendo ahora dice vi algo terrible solidaria compañera están todavía hablando sí gracias por lo que hace sin miedo sí ahora créeme lo voy a seguir haciendo sin miedo ansiosa sí de ansiedad muchas veces pero yo voy a seguir para adelante que no les importa tampoco exacto María no les importa es como que no conozco el gobierno pero tampoco me interesa conocerlo Francisco Acosta Albizu estos son los chinos del Mario que tienen un grupito de inversionistas por ahí viene el mambo yo no yo no sabía wow interesante lo que me estás diciendo porque ayer precisamente hablaba yo con una fuente de información de dónde están los por no decir chinos nada más los orientales los asiáticos invirtiendo en Puerto Rico y a mí me parece que por ahí ahora que tú lo mencionas me parece que sí que por ahí puede venir algo y si ya están instalados aquí como tú dices a través del Mario me dicen que están comprando un montón de propiedades en Ponce no lo dudemos es que nada es indicado mucha improvisación no hay la experiencia mire yo yo he visto muchos políticos en Puerto Rico y yo empecé a cubrir el el ambiente público en el país en los años 80 así que yo he cubierto PNP he cubierto populares en el poder y he cubierto la minoría del partido independentista y yo puedo reconocer en algunos de esos políticos del partido no progresista que ya no están por ahí o sea en términos de que ya no participan de la política activa del gobierno o funcionarios vamos a llamarlos estadistas personas del partido no progresista que son funcionarios no necesariamente electos que tenían un interés de de conocer primero que llegaban con alguna experiencia en la administración pública pero los que no tenían esa experiencia en la administración pública tenían interés en conocer y aunque fue un personaje que en algún momento podemos decir que se desvió pero siempre recuerdo a Neftalí Soto como secretario de agricultura del departamento de agricultura cuando Pedro Rosselló porque Neftalí que es un jibarito de Utoa 2 de Lares perdón yo llegué a conocerlo más personalmente porque su esposa que no está entre nosotros ya era una fiscal que después fue juez y yo la conocí en el ejercicio de la profesión y nos hicimos amigas y bueno hubo una cercanía yo lo miré mucho desde lo público hasta lo personal y yo veía en Neftalí Soto una persona con preocupación sobre lo que estaba pasando en Puerto Rico sobre todo en el área de la agricultura que fue para lo que él vino a trabajar con Pedro Rosselló y si usted me pregunta Neftalí Soto tenía en aquel momento quizás 60 años sí 60 65 años cuando fue secretario de agricultura ya tenía una experiencia ¿verdad? Neftalí Soto era abogado y tenía una experiencia en la agricultura porque se había quedado allá arriba en Lares entre Lares y Utoado manejando unas fincas bastante grandes de siembrate café hoy yo no veo eso entre la gente que está reclutada para el gobierno de Puerto Rico ayer también esa persona con quien estaba hablando me decía que asistió a una vista pública y que había una funcionaria del departamento del trabajo que lo menos que estaba haciendo era tratando se fue tratando de le dijo de tú a los legisladores y que uno de los legisladores que le hizo una pregunta sobre algo que estaban haciendo en el departamento y la persona una mujer se tiró para atrás una mujer joven y le dijo ¿y tú cómo lo habrías hecho? pues dime tú cómo tú lo habrías hecho usted se imagina una funcionaria del gobierno de Puerto Rico hablando le ha sido un legislador independientemente de qué partido sea el legislador aquí no solo vacilamos con María Milagro Charboni y le decimos tata a mí no se me ocurriría decirle tata en una entrevista mucho menos si está en el en el hemiciclo o en en su función de legislador en una vista pública no se me ocurriría o sea y esas son las diferencias esas son las cosas que nosotros decimos ah lo están tumbando en life dicen dicen las muchachas que sí que se hagan bueno está bien pero no se preocupe María que estamos por ahí ah me está dando error en la comunicación ojo qué casualidad pues mira si tratan si tratan de hacerlo no miren no se llame engaño no lo van a lograr no lo van a lograr le vas a dar un refresh ah es que le pueden dar un refresh me dice aquí el más que sabe de nosotros aquí el compañero Sixto no tienen idea de lo que es servicio público claro que no me está dando error dice si en todos lados es un freaking festival de novatos dice Oli exacto un montón de novatos un montón de gente a mí no se me ocurriría ser secretaria del departamento de salud yo tengo 54 años cualifico por edad pero no cualifico por experiencia tampoco cualifica con una persona con 30 años menos yo me acuerdo sin capacidad ni experiencia en el servicio público aunque sea médico de eso no es lo que estamos hablando yo me acuerdo de aquel secretario administrador de instituciones juveniles que tuvo Pedro Rosselló ya mismo me acuerdo del nombre que su único trabajo antes de entrar a la administración de instituciones juveniles había sido Wendy's ¿ustedes se acuerdan de aquello? ¿tú te acuerdas de eso? no tú no estabas por todo eso eso pasó en la administración de Pedro Rosselló y ustedes saben que ese muchacho estuvo preso y resultó convicto por llevarse 25 mil pesos de un contratista yo no estoy diciendo que la edad supone que usted va a robar eso no es lo que yo estoy diciendo pero es difícil creer que una persona que no tiene experiencia en la administración pública que no tiene experiencia mira administrando nada puede ser que haya administrado el bufete su oficina por lo menos tiene algo de experiencia es muy difícil creer que puedan hacer un excelente trabajo y en mitad dice va Soela Boy le dice tú a todo el mundo en el programa de televisión lo escuché ayer y me parece me parece que ahí puede ser que Soela Boy esté entrando en algo que se pone de moda y puede pecar de esto mismo que estamos hablando puede ser que esté de moda que la gente le diga si yo sé que los jóvenes le están diciendo tú pero mire Sixto a mí siempre me ha dicho usted y Sixto es Millennial eso no tiene nada que ver podría ser generacional en un sentido pero más vale que alguien le diga no a mí no a mí no me digas tú yo no soy tu amiga ni mucho menos zapatero a sus zapatos exacto es en serio hay problemas con el live bueno parece que algunos han tenido problemas con el live pero déle refresh porque estamos aquí nos vamos a ir a una pausa cuando regresemos ya nos reímos del comité asesor de videojuegos vamos a hablar de qué va qué es lo que está pasando con la universidad de Puerto Rico pero una contestación bien interesante que le dio la junta de control fiscal hoy a los periodistas con relación al cierre de diálogo vamos a eso cuando regresemos en hoy el punto eres tú por bonitas radio fonografías de un país gracias compañero el tiempo se espera que continúe parcialmente nublado con posibilidades de lluvia en juegos de la lo que nos desconecta nos une fonografías de un país lo importante es que rock suene más duro que los problemas radio arte ¿qué piensas al escuchar la palabra contaminante? radiación químicos basura plásticos humo sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente el ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema tales como alta presión dolores de cabeza agresividad estrés pérdida de la audición entre otros tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios la contaminación auditiva pasa inadvertida escuela especializada en producción de radio y televisión doctor Juan José Osuna no lo van a impedir las golondrinas ni ventanales rotos ni dunas nuevas ni todos los andamios ni las hormigas ni flores ni herejías ni colmeneras no lo van a impedir las mariposas ni los soldados ni las primaveras ni aun negándolo Alberto de casa en casa ni aun negándolo tú donde te crean no lo van a impedir y ni en de mi esquina ni el temor de la virgen se oscurece ni el humo de las calles y yo mi disignar ni el canto del verano si anochece me encanta creceremos y hemos querido hoy compartir con ustedes una canción que para mi es espectacular que yo espero que a Mauri Pérez no me mande un mensaje desde Cuba diciéndome oye vaya compañera que usted me ha violado los derechos de autor lo estoy usando lo estoy usando porque me parece que esa canción tiene toda todo el mensaje y el discurso que nosotros hemos querido proponer a partir de que tenemos información de que alguien nos está velando por lo menos vigilando y que nos quieren intimidar con relación al trabajo que estamos haciendo no lo van a impedir del valle al cielo ni reyes del honor ni periodistas ni antiguos comediantes ni embusteros ni estudiantes de leyes ni alquimistas en este caso no hay estudiantes de leyes son abogados y abogadas hechos y derechos hechas y derechas yo les decía que quería hablar sobre Jaresco Natali Jaresco cuando saldremos de Natali Jaresco ¿verdad? ¿tú crees que saldremos de ella antes del 15 de julio? porque se supone que si al 15 de julio no está nombrada la junta en propiedad tal y como dijo el tribunal de apelaciones no no deben pasar pero bueno Natali Jaresco le dice a los periodistas hoy que ella no cerró o que la junta no cerró el periódico Diálogo que llevaba 31 años de operación después que el 15 de abril lo dejaron sin Chavito y a junio desde junio del 2018 le vienen cortando presupuesto y obviamente pues tiene el efecto de dejarlo inoperante Natali Jaresco dice que ella no ordenó el cierre es verdad mira yo estoy de acuerdo con Natali usted no lo cerró usted nada más le dijo o la junta le dijo al gobierno de Puerto Rico que no iba a poner dinero en ese esfuerzo y al no poner dinero en ese esfuerzo se llevan las operaciones para el colegio universitario de Arecibo y es la universidad de Puerto Rico quien toma esa decisión yo estoy de acuerdo por eso es que yo digo tantas veces que si usted le dice a alguien yo voy hasta las últimas consecuencias más vale que usted vaya hasta las últimas consecuencias y las últimas consecuencias de esto hubiera sido que Haddock el presidente de la universidad y el gobernador Ricardo Rosselló lo hubieran dicho a la junta con la universidad no y con diálogo no nosotros vamos a hacer no vamos a seguir la orden y vamos a seguir el proyecto de comunicación de la universidad que en este caso se se trabajaba desde la sede de la universidad de la administración de la universidad de Puerto Rico en el jardín botánico se van a quedar allí vamos a seguir con el mismo personal y vamos a seguir haciendo el mismo trabajo ya diálogo recibía las colaboraciones de todos los oficiales de prensa de la universidad de Puerto Rico a través de sus recintos o sea que el corte que le hicieron en algún momento que redujo el personal creo que a 5 o 6 personas eso se mantuvo así pero es que ahora no ahora es una nada más y supuestamente esa operación va a venir desde Arecibo dice Lidia que se fue el live denle refresh porque nosotros acá no se nos ha ido pero bueno denle refresh es que acuérdense que hay ruido hay un poquito de ruido porque pues estamos por ahí haciendo lo que nos toca Natalia mi sobrina me está escribiendo desde donde está ahora en Pensilvania creo que está Natalia escúchanos gracias por saludarnos y bueno y y y darnos fuerza en este momento lo estamos recibiendo créeme de todos ustedes que problema constantemente se va Gladys puede ser si está lloviendo para el área de ustedes puede ser eso ni te veo ni te escucho dice Lidia me quedé a toras ni para atrás ni para adelante parece que no le gustó vivir no sé yo pero no importa voy a seguir en Bonita Radio como pueda que palo gracias muchas no yo creo que pueden ser bueno pueden ser muchas cosas pero exacto claro cuando terminemos usted sabe que más tarde media hora más tarde va a estar en YouTube como la diferencia siempre y les voy a decir esto porque técnicamente es importante además de la logística para ustedes cuando consumen estos live cuando yo hago los live de media hora versus los programas de una hora es que este programa tiene imágenes diferentes y esas imágenes siempre tardan un poco más al cargar yéndose a YouTube así es que por eso es que tarda un poco más de la media hora quizás que están los live cuando son a las 5 de la tarde y yo estoy sola haciéndolo todo sola dice Maritza lamentablemente el gobierno PDP cada vez que asume la gobernación desea el desearme de las agencias gubernamentales el desarme perdón el desarme sobre todo la más grande de todas educación es una contradicción en sí misma que el gobierno del partido no progresista quiera desarticular el departamento de educación porque es la agencia que más le produce esa y familia los atornillados y los comisionados de barrio para las elecciones pero el desarme o la desarticulación de esa agencia también tiene que ver con que para el gobierno del partido no progresista no es importante el proyecto educativo porque si usted quiere un pueblo que lo siga independientemente usted no le da educación usted le dice que lo que hay es ir a trabajar a un proyecto de servicio y yo no lo preparo para otra cosa que no sea seguir instrucciones porque si usted le da un poco de capacidad de pensamiento crítico pues le va a cuestionar a usted precisamente lo que usted está haciendo el problema es que tiene ese principio en el gobierno del 2019 es que la gente esa gente que usted no educó están contra la pared no tienen trabajo no tienen posibilidades de desarrollarse más allá de ese proyecto o ese empleo de servicio y eso sí que si usted lo lleva contra la pared el puertorriqueño o la persona que se cría en este país culturalmente asume dos cosas no le gusta que lo cojan de pendejo eso mire yo no he visto a una persona que me diga pues me cogieron de no no le gusta eso le crea un serio problema y lo otro no le den el piso porque si le den el piso se las va a cobrar y yo creo que este país en este momento la gente la mayor parte de la gente está contra la pared están en el piso y encima nos dicen que no cierran diálogo que es que se lo llevan para el sivo y encima nos dicen que le van a recortar las pensiones a los maestros pero que hay un por un acuerdo por ahí entre entre la la asociación de maestros y la junta de control fiscal como dice Amarillis un pueblo ignorante es más fácil de manipular que bueno que Amarillis está aquí que es una amiga que está en Atlanta porque si hay alguien que yo recuerdo siempre en el ejercicio de su función como maestra es a su madre Mrs. Cáceres Cusi era una maestra de carrera del sistema público en Fajardo y yo siempre recuerdo que para Cusi lo más importante era llevarle esa información a sus estudiantes para que se espabilaran como decía ella espabilate espabilate eso no es así tienes que preguntar tienes que cuestionar y esos maestros que están por ahí mis amigas que están en el sistema público lo plantean todo el tiempo con sus estudiantes tengo una que el otro día que es maestra de música de la escuela libre de música me estaba planteando que ella habló con sus estudiantes sobre todo este asunto de la libertad religiosa y las terapias de conversión estudiantes de 12 13 14 años y pudieron hacer un análisis ¿verdad? desde la madurez y desde la capacidad que tiene cada uno de ellos de que era injusto que era discriminatorio que había algo ahí como que raro como que las iglesias querían imponer ese es el tipo de estudiantes que queremos ese es el tipo de ser humano ese es el tipo de consumidor de noticias que queremos como usted me escuche y usted no entiende algo usted me dice mira yo no sé pero tú estás enredado hoy o algo anda mal vamos a dame más información explícame un poco mejor yo tengo por costumbres uno de los temas que es más difícil para mí es traer ¿verdad? extraerlos y discutirlos son los aspectos económicos pues mire yo me busco a alguien que me explique pero también lo puedo traer lo llamo mira explícame y es lo que quiero hacer por ejemplo con el proyecto del acuerdo entre la Junta de Control Fiscal y la Asociación de Maestros con relación a las pensiones yo dije aquí hasta donde yo podía llegar pero quiero que alguien me lo explique si es bueno o es malo si como dice la Federación de Maestros es solamente para coger los cinco años de cuota porque es que lo el ala supuestamente de izquierda podría estar asociada a la Federación de Maestros yo insisto que eso cambió eso es como decir que los cooperativistas son socialistas mire hay más PNP que el carajo entre los cooperativistas ahora mismo supuestamente ellos se posicionan en ese lugar que los maestros primero etcétera etcétera pero tampoco me explican que es lo malo de los acuerdos solamente están haciendo la crítica del chupacuota pero eso también lo dice David Acolón por eso es que esos juntes entre estadistas y gente que supuestamente creen en la independencia del país a mí me preocupan mucho eso es como alguien que decía cuando yo me criaba los independentistas son cargamaletas del partido no progresista esos son cuentos que hay que ver si que tal están Gladys dice que lo veo grabado no puedo con él y venir está bien Gladys eso es que tienes algún problemita ya pero tranquila escúchalo y lo ves grabado y lo comparte Gladys también dicen claro no quieren gente pensante definitivamente Iván que bueno que estás por ahí Iván dice un estudiante que aprende a pensar en un ciudadano que no se queda callado ante la injusticia exactamente entonces mira a mí me enseñaron a pensar era como en una discusión que yo tuve una vez con una persona en mi familia que no voy a decir quién es porque yo creo que escucha este programa a veces es que el problema es que tú preguntas mucho para ti pero para qué me enseñaste a preguntar si ahora no quieres que te pregunte eso era cuando yo tenía como 12 o 13 años o sea eso es lo que se supone que pase pero también esa vieja que está haciendo que fue amenazada el 30 de abril siempre me dijo usted no se quede con deudas nunca usted pregunte pregunte nunca se quede con dudas ay bendito perdona soy Maribel perdón no Maritza los PNP no quieren gente inteligente ni educada quieren manipular al puertorriqueño que no leen ni se instruyen y cuando no con campañas de miedo como en aquella ocasión Romero quería sembrar el miedo con la pérdida de la ciudadanía americana es cierto que el partido no progresista ha llevado más esa ese discurso ese desarrollo de una política del miedo pero no nos vayamos a engaño en algún momento el partido popular también ha asumido un discurso que podríamos estar diciendo que que tenía una intención de procurar ese miedo en mucho menos escala definitivamente no nos podemos no podemos salirnos de la historia que ha sido el desarrollo de la educación y de las instituciones en Puerto Rico en que el partido popular tuvo mucho que ver definitivamente pero también dentro de eso hubo todo lo que fue el manejo del miedo y de la represión contra los independentistas y las personas que asumían un discurso en contra de el de que los Estados Unidos fueran los que dominaran el proyecto político puertorriqueño Maritza ya lo digo Maribel me dejaron entrar de nuevo dice Dori Iván un estudiante sí ya lo dije realmente yo creo que lo que dice lo que dice Natalia Jerezco pues hay que cogerlo con pinzas ¿verdad? ya debería ser un poquito más clara pero sí la Junta de Control Fiscal también hay un planteamiento de la Junta ante ante el Tribunal Supremo que lo vi hoy que también dice que con relación a la decisión del Tribunal de Boston en relación a la inconstitucionalidad de sus nombramientos dice que si ha sido inconstitucional los nombramientos de los miembros de la Junta sería igual de inconstitucional los nombramientos de los gobernadores que han pasado por el país ahí sí que la puerca entorchó el rabo ahí sí que yo dije ¿cómo es? ¿cómo es que tú me dices? ¿usted se imagina que esos digo esos jueces del Tribunal Supremo entre ellas nuestra jueza Sotomayor digan algo así wow sería una joya ahí es cuando esas cosas pasan es que yo me planteo hasta qué punto nosotros vamos a seguir siendo este este país donde se cuestiona en todo momento el asunto de identidad y de la posición de la colonia se cuestiona en todo momento y sobre todo en el asunto jurídico en el asunto del escenario jurídico les voy a leer en parte el gobierno de Estados Unidos a través del procurador general esto es una joya acudió al Tribunal Supremo en una movida que calificaron como histórica para defender la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la junta porque sostienen si se declara inconstitucional serían igualmente inconstitucionales todos los gobernadores que han sido electos en la historia de Puerto Rico y todos los nombramientos que han hecho esos gobernadores el que escucha eso se tiene que dar cuenta inmediatamente los ridículos y absurdos que eso suena pero eso es en efecto de que somos una colonia ustedes saben que inmediatamente que dicen los estatistas en ningún otro lugar de los Estados Unidos jamás nadie tendía la cara de presentar unos asuntos y unos argumentos tan ridículos y tan absurdos eso le dijo Ricardo Rosselló al gobierno por lo menos a los periodistas con relación a la petición del gobierno de Estados Unidos a través de su procurador general el problema que tiene esto es que la comisionada residente Jennifer González es republicana ese procurador es amigo de ella y que va a hacer Ricardo Rosselló ¿cómo va a manejar esto con Jennifer? Jennifer va a decir ¿qué? que en efecto no tiene razón el gobierno de Estados Unidos la ley promesa habilitó el proceso de quiebras para Puerto Rico y daró la junta es otro ejemplo más del poder del congreso para administrar a los territorios tal como lo fue cuando el congreso permitió a través de la ley Jones que el pueblo de Puerto Rico redactara una constitución y tuviera autogobierno en efecto eso es una realidad jurídica pero la interpretación que le está dando el gobierno de Estados Unidos el gobierno de Trump en este momento es en efecto que esa ley que el congreso pasó para imponer la junta y las personas que sentó ahí tienen el mismo es la misma estrategia jurídica que tuvo el gobierno de Estados Unidos cuando permitió un autogobierno en Puerto Rico y que se dirigieran como tal o sea lo está equiparando ¿verdad? por primera vez en la historia de la nación un tribunal ha declarado que los oficiales territoriales deben ser nombrados de acuerdo a la cláusula de nombramiento esa es la orden esa es la decisión del tribunal apelativo en Boston por voz de quién del puertorriqueño del jibarito Juan Torruella esa determinación que no puede cuadrarse con los precedentes de este tribunal necesariamente implica que el gobierno de Puerto Rico ha sido inconstitucional desde su inicio yes mire esa esa incongruencia de visiones entre un sector republicano y las posiciones yo no me no recuerdo si el juez Torruella es demócrata honestamente y las posiciones de cada uno en este momento me parecen bien interesantes bien interesantes me parece que podría caer en ese limbo en que caen muchas decisiones del tribunal supremo con relación a Puerto Rico que en este momento puede hacer crisis para ambos lados puede hacer crisis para Estados Unidos porque allí en Estados Unidos viven tres millones de puertorriqueños hay otro puertorriqueño y por lo menos 1.5 vota y puede hacer crisis para Puerto Rico porque hace crisis dentro de todo ese plan estadista que tiene el gobierno de Ricardo Rosselló que ya pasaron los 100 días ¿verdad? ya pasaron los 100 del primer año y pasaron como los 90 de este ya la estadidad va por como por 204 días y eso va a ser interesante que lo miremos en ese contexto también importante y esto he escuchado al licenciado Aníbal Acevedo Vila manejar el asunto el exgobernador de ¿qué va a pasar si en estas dos semanas que quedan antes del 15 de julio tres semanas antes de que se venzan los términos de esa junta si no lo sustituyen eso también es interesante ¿qué va a pasar? va a haber junta y si no hay junta ¿quién manda? mire que vienen bien millones por ahí ustedes se acuerdan de los mil millones del fideicomiso de comunidades especiales que hay mucho los PNP con el fideicomiso se creían que Julia Torres cuando dirigía comunidades especiales tenía la chequera del fideicomiso y si la María Calderón etcétera etcétera por ahí vienen mil millones en dinero ¿qué va a pasar con eso? el dinero de la recuperación esto de que se caiga la transmisión puede tener relación con las amenazas consigan estudiantes al ejercito que revisen si los están invadiendo cibernéticamente el COI también trabaja así gracias gracias Iván por esa recomendación si es posible mire ya yo no dudo nada después que yo viví esto que viví el 9 de mayo cuando mi vieja me dijo lo que me dijo ya yo no no dudo que algo esté pasando pero bueno estamos aquí todavía yo creo que va a ser interesante que miremos durante estos días qué va a pasar con la Junta de Control Fiscal y de hecho déjenme verificar a ver si ha pasado algo más porque usted sabe que esto ellos son ellos son locos con hacer las cosas de un día para otro y la venta de escuelas por el gobierno haciende a 2.3 millones sí y yo sobre eso quiero hablar interesante que miremos qué va a pasar con la Junta y qué va a pasar con ese caso en el Tribunal Supremo los casos ante el Tribunal Supremo obviamente el Tribunal tiene que acogerlos o no y por ahí viene el cierre de verano esto debería ser un cercio horario que lo miren sí un cercio horario que lo miren así porque se le van a vencer los términos en nada en menos de un mes tres semanas el gobierno por lo menos el gobierno municipal de Bayamón puso hoy un edicto un clasificado o es un edicto yo te envié la foto Sixto si se la puedes enseñar a nuestro cyberescucha internauta un edicto donde lista por lo menos ocho escuelas que están vendiendo en el sistema público son están en pantalla yo te lo envié ah porque es que te lo envié por whatsapp son ocho escuelas no lo tienen en whatsapp wow es que no sé por qué no llega pero bueno está bien lo ponemos ya mismo son escuelas por ejemplo les voy a leer el listado y tampoco lo tengo pero qué está pasando oye hoy hoy sí que nos están hackeando hoy sí que nos están hackeando y no es chixte chixte no te la envié por messenger búscala por messenger estoy segura que te la envié el qué dicen las escuelas ah pues tú no viste la reunión no ponle la reunión fíjate lo tienes ahí no entre otras hay ocho escuelas y una de las escuelas es la Padre Rufo no es la Padre Rufo de Santurce es la Padre Rufo de Bayamón oiga ahora hay una nota que dice que la venta de escuelas cerradas por el gobierno asciende a 2.3 millones es que el DITOP transfiere esos planteles en desuso en su mayoría a municipios o iglesias es decir que las ocho que está vendiendo Bayamón es porque se las transfirieron al municipio no es que las esté vendiendo es que las están declarando estorbos públicos y cuando usted declara estorbos públicos usted sabe lo que pasa lo implotan se acabó se acabó la escuela no es que la que no la pueda usar no es que la van a rehusar no 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 que van a rehusar el plantel es que la van a implotar es que se acabó porque cuando el municipio declara estorbos públicos es porque va a disponer de la propiedad así que usted me dirá este es el gobierno de Ricardo Rosselló que nos quiere haciendo videojuegos que quiere que Sixto se meta en el asunto de de ¿cómo? del eSports ¿eh? esto es muy bien y se la saben todas Lili está por ahí gracias Lili por estar como siempre parece que el COI tiene su hacker interviniendo tu transmisión es posible pero ¿saben qué? no van a poder con nosotros no van a poder nosotros vamos para adelante aquí ha estado lloviendo déjenme decirle también puede ser eso ha estado lloviendo así que le dije lo del asunto de las escuelas porque es importante también que estemos pendientes se las han pasado a municipios ya los municipios las quieren declarar estorbos públicos el municipio de Bayamón es loco declarando estorbos públicos porque en menos nada contrario a San Juan implotan y hacen lo que quieren hacer ahí hay que ver dónde quedan esas escuelas la Padre Rufo sé todas obviamente están en Bayamón pero esa escuela es una escuela que tiene un posicionamiento que es bastante cerca del pueblo así que pues hay que mirar hay que mirar para qué las quieren porque eso debe tener nombre y apellido ya entonces lo último en que quiero entrar es una nota que sale hoy en el periódico en uno de los periódicos entiendo que es la BBC perdón no la BBC en The Guardian y hace un un análisis la la escritora Margaret Atwood que es nada más y nada menos que la autora de la serie de la novela The Handmaid's Tale que es una una novela que han convertido en serie en Netflix es una novela distópica que lo que quiere decir distópica es que está trayendo un mundo imaginario malo negativo ¿verdad? un mundo que está distorsionando una realidad pero cuando usted ve Hansmaid's Tale pensaría que está en el siglo XXI allí en Río Grande de donde está Tachar Bonilla maneja todos los asuntos de la posición de las mujeres y la ubicación de las mujeres y el control que ejerce el patriarcado sobre las mujeres y yo quiero traerlo porque Margaret Atwood hace una alusión hoy a que el hecho de usted imponerle a las mujeres que no pueden que no tienen la capacidad económica o la realidad social vamos a ponerlo así la realidad social para tener hijos imponerle tener hijos para porque no permite el aborto es inhumano es un tipo de esclavitud y yo estoy totalmente de acuerdo en un país donde el otro día en Fajardo un hombre que ya había herido a una mujer por lo que cumplió nueve años asesinó a su compañera o madre de su hijo después de salir de la cárcel en un país donde el gobierno de Puerto Rico no permite la perspectiva de género me parece que las palabras de Margaret Atwood con relación a que en efecto es un tipo de esclavitud lo que están imponiendo las sociedades y los gobiernos exactamente dice forzar a una mujer a tener hijos forzar a una mujer que no puede que no puede socialmente que no puede que tiene una realidad difícil para para criar un niño o una niña forzarla eso es una forma de esclavizarla me parece que era importante que lo trajéramos porque de eso es lo que se trata los proyectos de Naira Venegan Brown en el Senado de Puerto Rico para prohibir el aborto o hacer más difícil lo que ya es un derecho de las mujeres a través de Roe vs. Wade la jurisprudencia es seguirle poniendo corta pisa a ese derecho para que las mujeres tengan sus hijos independientemente de la realidad cultural económica y social que tengan así que quería dejarlos con eso me parece que es importante que insistamos en el asunto de la perspectiva de género y obliguemos y luchemos porque este gobierno no detenga la capacidad de desarrollo de las mujeres en Puerto Rico me tengo que ir hoy el punto eres tú Carmen perdona que interrumpa antes de que nos vayamos quiero dedicarle unas pequeñas palabras a usted me va a hacer llorar así no se puede pedirle esta tidad no me haga esta cosa me gustaría hacerlo públicamente pues porque yo sé que estoy tomando tiempo de su programa pero no no pero usted puede pues las personas que pues quizás no han escuchado mi voz no me ven pues yo soy Sixto Ortiz he estado ya cuatro años elaborando aquí apoyando este proyecto de Bonitas Radio y nada quería sacar unos pequeños minutitos porque pues ya no voy a estar tan a la mano con el proyecto pero quiero agradecer infinitamente la oportunidad que Carmen Enid Acevedo la confianza la enseñanza de verdad que esto ha sido una escuela para mí el análisis crítico desmenuzado todas las personalidades y las personas que han estado aquí en todos los proyectos en cada uno de los programas Puerto Crítico Hoy el punto eres tú repicando las veces que lo hice de letras con Emilio esto es un proyecto que tenemos que seguir luchando por espacios como estos tanto ustedes que escuchan los programas tanto Carmen Enid que se esfuerza porque si ustedes ven el esfuerzo que ella hace al frente de las cámaras tienen que verlo fuera de las cámaras y de verdad que sé que es un momento difícil que está pasando pero precisamente estos momentos son los que básicamente marcan el trabajo que Carmen Anita hace así que nada gracias por estas experiencias las voy a guardar siempre y no queremos que lloren pero son palabras que tenía que decir y son del corazón así que muchas gracias yo te agradezco infinitamente las palabras pero tú sabes que tú no te vas a ir porque tú sabes que yo no te voy a dejar ir tú vas a estar bien cerca es para mí importante para este en este proyecto ha sido el desarrollo con ustedes los jóvenes los estudiantes esto salió de la escuela pública salió de la escuela de comunicación de la universidad del departamento de educación de Puerto Rico como Kimberly como Marcel como tantos estudiantes que tuvimos aquí bueno Kimberly no fue de la escuela de ustedes pero sí de la universidad de Puerto Rico eso ha sido importante para mí porque yo he aprendido mucho de ellos y los he visto evolucionar los he visto en el caminar este que es bien importante del desarrollo de la personalidad de un ser humano que está en el proyecto de comunicación como él dice no solamente es el pensamiento crítico que nosotros proponemos aquí como periodistas y en el caso de ellos que yo los he visto involucrarse es que lo proponemos hacia afuera es que proponemos que esto sea lo que pase así que yo te agradezco las palabras y te digo que no solamente no te voy a dejar ir porque es que es parte de nuestro trabajo siempre va a estar aquí es que te te invito a que sigas con esta capacidad de trabajo a que sigas sobre todo con esa capacidad de absorber que eres un joven talentoso que eres un joven con una capacidad increíble de pensamiento crítico precisamente viniendo de una escuela pública que ya tú la cogiste bastante deteriorada en tantos renglones pero el hecho de que tú hayas salido como como estás como hombre joven quiere decir que ahí hay un proyecto que todavía está vigente en el país que todavía queda ahí para que la gente y las nuevas generaciones lo desarrollen así que te agradezco muchísimo tus palabras y bueno compartieron hoy un poquito de lágrimas yo soy una llorona y él lo sabe por eso lo hizo sí lo es dice María María es una de nuestras fundadoras también es una persona que siempre ha estado con nosotros y en este momento pues está en lo suyo como todos pero ella sabe que es así Iván dice la escuela Rafael Martínez Nadal que es una escuela elemental con biblioteca comedor cancha salones y está al lado de la cancha Pepín Cestero es un área muy valiosa para algún desarrollador amigo de Dharma yo estoy segura que tú tienes razón y cuando lo vi y fue la compañera Laura Candelas la que lo colocó en Facebook lo pude me lo pude imaginar así es que Sixto vamos para adelante que cuando esto tenga este súper edificio y nos vamos para esos sitios que nosotros hablamos que nos vamos a ir unas vacaciones tú vas a estar con nosotros éxito siempre éxito a ustedes hoy el Punto Erestú se acaba mañana a las 7 de la mañana voy a estar desde aquí porque tengo que irme temprano para Cabo Rojo así que nos vemos mañana la intermitencia a los hackers de COI a ustedes les queda un año y medio no nos hagan la vida imposible por favor por favor vamos a insistir en que este periodismo va para adelante a pesar de ustedes éxito nos vemos mañana escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita-radio en línea con tu mundo